La Asociación Civil Barrio Nuevo Horizonte, una vez más, ha puesto en venta una importante rifa que ha tenido, al igual que en ediciones anteriores, ganadores de nuestra ciudad. Precisamente los están recibiendo, por eso escuchamos en primer lugar a su presidenta, a Esther Leiva. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, gracias por venir. Ustedes siempre están, cuando tenemos alguna noticia, y hoy es una noticia, más que noticia, notición. Tenemos los ganadores del Departamento del Mar del Plata, la rifa que vendimos durante el año, que se sorteó en febrero. Así que, contentos, más que felices. Estábamos allá cuando lo nombraron, era una alegría cuando te nombran, Bragado. Así que, bueno, ellos tendrán algo que decir, a ver cómo están. Bien, están los ganadores, y primeramente preguntarles, sabemos que supuestamente, que por supuesto ganar es una alegría, pero cómo lo vivieron, cómo fue todo este momento, qué tal. Hola, qué tal, buenas tardes. Sí, felices, ni hablar, era algo que no lo esperábamos. Por ahí tenías la chance de un auto, porque era como que había más, y más cantidad, y bueno, el departamento no lo estábamos esperando, la realidad es esa. Pero bueno, cuando llegó, ni hablar, una alegría bárbara. Enorme, felices. ¿Cuando adquirieron la rifa, eligieron el número, o era el que les tocó, les ofrecieron en ese momento? No, era como que había ciertos números, y elegimos dentro de los que estaban, pero no fue un número que significaba algo, simplemente se eligió, nada más. También está su esposo, Ricardo, que creo que fue el que compró la misma. Bueno, un departamento seguramente contento, seguramente se le va a dar alguna utilidad. Sí, la verdad, muy contento. Es como dijo Andrea, algo que no se esperaba. Bueno, es la suerte, y igualmente quiero dejar aclarado que es muy importante comprar la rifa, igualmente, porque la verdad que Nuevo Horizonte está haciendo cosas importantes, y bueno, contento a todos, y bueno, habrá que seguir comprándola y ayudando a Nuevo Horizonte, y invitar a mucha gente, que bueno, que es una buena oportunidad, y también se ayuda. ¿El tema de la rifa, cómo sigue la venta, cómo vendieron muchos números? Sí, ahora está la nueva edición, lo que se va a vender durante todo el año, para el sorteo del año que viene. Ahora lo de la... todo lo que se vendió el año pasado, por ahí te lo explica mejor Belén, que es la encargada de la rifa durante todo el año. Bien, saludamos a Belén y escuchamos que nos hable respecto a esta rifa. ¿Qué tal, Belén? ¿Qué tal? Gracias, como siempre, por estar y ayudarnos a difundir todo lo que hacemos con la institución. La rifa ya está en venta, el mismo día del sorteo siempre es así, hay un primer sorteo por una preventa que le llaman, entonces aquellos que pagaron la primera cuota ya participan, en este caso es un sorteo de 250.000 pesos en efectivo, que se les favoreció a una persona de Chabás, que es una localidad de Santa Fe. Y ahora empiezan los sorteos, hay un auto, cada 15 días es un auto, y 10 órdenes de compra por dinero en efectivo. Después hay chances para el día de la madre, el día del padre, el día del amigo, hay otros sorteos por 100.000 pesos. Y como siempre al final, que en este caso va a ser el sorteo del 8 de febrero del 2020, se sortean 86 autos, 3 pick-ups y otra vez un departamento en Rosario de Mar del Plata. La rifa tiene un valor de 4.500 pesos en total, se puede abonar al contado con cheques, con tarjeta de crédito, o si no, de lo contrario, 5 cuotas de 400 y 5 cuotas de 500 pesos. Los interesados que tienen que acercarse acá, hay gente en la calle vendiéndola. No tenemos mucho, en realidad es gente de la comisión, pueden venir acá, pueden solicitar a los teléfonos que están ahí al frente de la rifa también, para que algún vecino se la lleve, y si no, venir acá a la institución, que está a la mañana, ahora por febrero, está abierta durante la hora de la mañana, de 10 a 13 horas, y si no, ya a partir de marzo vamos a estar todo el día, porque ya empiezan las actividades. Muy bien, está también Eduardo Lali Gatica, que no sé si va a acotar algo con respecto a la rifa, pero sí desde la institución se está, como siempre, trabajando en distintos aspectos. ¿Cómo te va, Eduardo? Sí, buenas tardes. Un poco a acotar que, para agregarle lo que decía Belén, que vamos a hacer un poco de publicidad, porque nos parece que es una rifa sumamente importante, no solamente por el beneficio que por ahí puede tener la institución, sino por la cantidad de oportunidades que tienen cada vecino que lo compre. La verdad que es una rifa muy interesante. Por otro lado, nosotros venimos construyendo un espacio físico de dos plantas, de 120 metros cuadrados, que ya está muy pronto a inaugurar, y esto nos viene muy bien también para seguir construyendo y seguir soñando en todos los proyectos que tenemos. Y agradecerle a Andrea y a Ricardo, como a tantos otros que nos han comprado y que han confiado en nosotros, como también nosotros somos, de alguna manera, un nexo entre el Club Esportivo de las Parejas, que esa noche se lo agradecimos en el mismo escenario, la atención que tienen, la predisposición que tienen permanentemente, y cuando nosotros llamamos, fundamentalmente Belén, que es la que está en contacto permanente, por algún requerimiento, por alguna cuestión que hay que por ahí aclarar o rever o lo que fuere, están siempre muy atentos, y la verdad que es una institución que nos da mucha envidia sana, y soñamos con algún día hacer también parecernos un poco a ellos, nosotros desde aquí. Creo que esto es la segunda edición, trajimos la primera un auto, la próxima en esta oportunidad un departamento, y la próxima, bueno, vamos a traer un auto y un departamento también, los dos, vamos a traer. Bien, próximo a inaugurar la obra, ¿qué está faltando? ¿Algún detalle? Y recordamos la utilidad que le piensan dar. Bueno, ahora se las vamos a mostrar, pero está faltando el cielo raso de la colocación, nada más, el cielo raso de la planta baja, y hacer el piso y el cielo raso de la planta alta. Así que tenemos ya aprobado un proyecto que hemos presentado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia para dictar nuevos cursos para emprendedores, y demás, que muy pronto seguramente nos vamos a estar convocando para informarle de todo eso, y además informarle a la comunidad de las posibilidades de estas actividades que vamos a desarrollar. Así que, bueno, tenemos para todo el año y otros eventos más que pueden ser nacionales e internacionales, y que también se los vamos a decir en su momento, por supuesto.